Unos minutos de cultura y algo más. El alfabeto más largo del mundo es el de Camboya, que tiene 74 letras. En 1997, las líneas aéreas americanas se ahorraron 40 mil dólares con solo eliminar una aceituna de cada ensalada. La palabra mafia viene del dialecto italiano de la ciudad de Sicilia, cuando los franceses se tomaron parte de Italia, los generales se raptaban a las hijas de los aldeanos y los italianos decían, ¡Morte al Francia Italianella! Y si ven sus siglas, se forma la palabra mafia, ¡Morte al Francia Italianella!